Tenemos otro invitado a esta hora de la mañana. Se trata de Edilberto Vives. Él hace parte de la Aveduría Nacional Mi Voz y Esperanza. Quiere hacer una denuncia de algo que está ocurriendo en el municipio de San José de Urejo. Un municipio nuevo, pero tengo que decirlo sin pecar y rayar en el tema de la imparcialidad o de la parcialidad también. Y aquí quiero ser honesto, que lo hemos dicho muchas veces. Un municipio golpeado y azotado muchas veces por el tema de la corrupción. ¿Cómo ejercer control y veduría con los buenos días en un municipio que viene siendo manejado por una misma familia y que en última no se le ha podido demostrar, pese a que muchas cosas se ven, se notan, los temas de corrupción que aquí se denotan? Bedor. Bueno, sí, buenos días. Mi nombre es Edilberto Vives. Soy de San José de Urejo. Bueno, San José de Urejo se desagregó de Montelíbano, Córdoba. Soy el presidente de la Aveduría Ciudadana Mi Voz y Esperanza. Hemos venido haciendo grandes denuncias por corrupción, por contratos sin el lleno de requisitos, por contratos de papel, por apropiaciones de los recursos del municipio, por obras inconclusas. Hemos hecho todo lo que se debería hacer, tanto una veduría como cualquier otra persona, que le duela a su gente, que le duela a su municipio. Pero desafortunadamente cuando los suentes de control no se interesan de verdad, no hacen lo pertinente para investigar de fondo y que se den los resultados con base a las denuncias y con base en los hechos es muy complicado. Más que todo en un municipio como San José de Urejo, donde el pueblo, me da pena decirlo, pero todavía es tan ignorante, tan ignorante que la gran mayoría se callan y se dejan comprar por una libra de arroz, por 10 mil pesos, por 20 mil pesos, una botella aguardiente, una cerveza. Eso es doloroso. Pero en mi caso, las denuncias están, no porque yo no vengo a denunciar hoy, solamente vengo a pedir que en lo posible a través de este medio le exijan a los órganos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, para que se agilicen dichas investigaciones, que se agilicen, porque son denuncias que vienen, que yo vengo realizando con relación al candidato y que ya fue alcalde Luis José González Acosta. Luis José González, candidato actual, ¿no? Candidato actual y ya fue alcalde del municipio donde solo lo único que hizo fue apropiarse de los recursos, enriquecerse hasta lo que más da y hoy quiere volver y seguir haciendo lo mismo. Entonces, es lo que yo le pido a la Fiscalía que, por favor, esas denuncias se hicieron en el 2019, por enriquecimiento ilícito. Y a la fecha no hemos tenido resultados. Y es lo que le pido a la Fiscalía, de nuevo, a la Procuraduría y a la Contraloría, que, por favor, agilicen y hagan lo pertinente para que los resultados salgan a flote. Y no sigamos siendo tan consecuentes y tan pasivos con las situaciones que está viviendo el pueblo. San José de Uré sufre el flagelo de cada vez que llueve la quebrada o cuando llueve un aguacero grande y se inunda. Anteriormente no se inundaba. Se inundaba cuando la quebrada o uré crecía por cuestiones de la naturaleza. Pero hoy se inunda no solamente por el problema de la quebrada o uré cuando se inunda, sino por los malos servicios que han hecho estos gobernantes. Cada uno en su periodo. Venga, yo quiero hacer una pregunta concreta. Vamos a hablar de la denuncia exacta por enriquecimiento ilícito y bajo qué argumentos usted hace esta denuncia. La denuncia que he hecho con relación a enriquecimiento ilícito y en contra del señor Luis José González, hoy candidato una vez más a la alcaldía del municipio de San José de Uré, cuando yo hago una denuncia porque tengo las pruebas contundentes. Esta vez pude obtener tres certificados de extradición y libertad de tres bienes que están a nombre de este personaje. Aquí tengo las tres, que yo no me las estoy inventando, que aquí voy a dejar copia para si alguna persona quiere venir y mirarla y leerla, si es cierto que están a nombre de él o no. ¿Qué propiedades están allí? Para ser claros. Lo que pasa es que aquí no dice con exactitud, por decir algo, es una finca, es una casa, es tal cosa. ¿Y qué valores tienen? Los valores que aparecen aquí no son los reales. Eso también quiero dejarlo claro. Por lo menos aquí hay una compraventa, aquí hay una por 500 millones de pesos. Hay otra por aquí que es una casa que compró recién, recién él llegó a la alcaldía, compró una casa en el barrio La Candelaria. Esa casa la compró, La Candelaria es uno de los barrios más cotizados de Montelíbano. Esa casa se la compró una señora, que yo sé si yo tengo la certeza, la compró por 620 millones de pesos. Van 1.100 millones de contados, la compró de contados y fuera de eso, para que la señora le vendiera y le desocuparon la casa, él se comprometió con ella, que él le seguía pagando al arriendo hasta cuando la señora consiguiera para dónde irse. No sé cuánto tiempo duró la señora para comprar, pero ese fue uno de los convenios que él hizo con la señora. 620 millones de pesos. Y aquí aparece ese bien inmueble, aparece registrado por un valor de 100 mil pesos. ¿100 mil? ¿100 millones también? Por 100 millones de pesos. Y la compró por 620 millones de pesos. En ese punto, ni un lote vale 100 mil pesos. Ni un lote. La otra propiedad es, o bueno, no sabe qué es, pero tiene un valor. Sí, tiene un valor. Esta otra propiedad, son unas fincas. Tiene un valor de... ¿Dónde está el valor de esta vaina? Si ahí no aparece el valor de esta propiedad, o no se ve en esa hoja. No, no aparece, porque aquí si todo, aquí si valores están cero, no sé por qué. Ok, pero entonces son tres propiedades. Son predios... ¿Tiene usted claro cuánto tenía el señor antes de entrar? Que creo que ahí donde radica... Compadre, es lo que más me indigna, y lo que más me duele, y lo que yo quiero que el pueblo urezano entienda. Ustedes, más que yo, conocen cuál ha sido la trayectoria de la familia a Costa Uzzola. Ustedes recuerdan que el patrón, o el matrón, o el cabeza, o el cacique, como se llama, de esa familia, era el señor Washington, ya hoy fallecido. Ustedes saben cómo vivía Washington, en un ranchito de paja, de palo y de piso de tierra en Urez, que yo iba a tomar tinto allá. Andaba descamisado y con la pata pelada en las calles, con un trapito en el hombro. Ustedes, ustedes lo saben más que yo, porque yo no vivo allá, pero ustedes que han vivido y viven, ustedes lo saben. Ustedes saben de que todos ellos eran humildes, no tenían ni casa, porque eso no se llamaba casa. O sea, el señor José González no tenía casa antes de ser casa. Ni tenía casa. La mamá, igual, la mamá en un tiempo trabajó como profesora, como educadora, pero por contrato. Después que llegó Lourdes a la alcaldía, todo para esa gente cambió. ¿Por qué? Entonces Lourdes, como era soltera, se la llevó como, 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 ¿cómo que llama? ¿Portocolo? Como, el que hace el papel de... ¿Gestor social? No, gestora social. ¿Gestora social? Bueno, ahí las cosas cambiaron. Él estaba estudiando, él estaba en Medellín. Claro, apenas llegó Lourdes, pues todas las cosas se le facilitaron. Terminó la carrera, no sé ni qué estudió. Pero apenas terminó la carrera, como ya Lourdes terminaba su periodo y quería seguir con la, con la, con su canal de, 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 de seguir gobernando el municipio a través de su misma gente, lo, 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 lo postuló para alcalde del municipio. Y obvio que lo subió. Pero ya le digo, era un pobre diablo que no tenía ni una moneda, nunca había trabajado nada, nada, nada de nada. Y yo estoy seguro que hoy, 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 no lo compran con 20 mil millones de pesos. ¿De dónde salió esa plata? Si sacamos cuenta solamente de estos bienes, ¿de dónde salió esa plata? Aunque yo sé que hay otros bienes que estamos por, que estamos por descubrir, estamos en eso. Porque él tiene muchos testaferros, porque todos los bienes no los tiene a nombre de él. Pero estamos, estamos en el proceso de saberlo, ¿de dónde salió esa plata? ¿Cuánto ganaba el alcalde en su momento? Un alcalde, un alcalde, un alcalde de, 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 de un municipio categoría 6, está en el orden por ahí como que de 4 mil, como de 4 millones de pedacitos. ¿4 millones mensuales? Mensuales. Entonces, si sacamos cuenta de esos, póngale 5 millones, si sacamos cuenta de esos 5 millones, en los 4 años son, ¿son cuántos meses? Son 60 millones de pesos, anuales. Anuales. 6 por 4, 24. Son 240 millones de pesos. Y al poquito tiempo de estar de alcalde, compró una casa de 620 millones de pesos de contado. Entonces, quiere decir que quedó, quedó sobregirado por los 4 años, con los 200, con los 400 millones de pesos restantes que tenía para comprar la casa de 620. Hablando solamente de esa. Entonces, eso es lo que yo quiero, que la gente se fije y que no sigan siendo tan masoquistas, tan ignorantes, tan consecuentes y favoreciendo a una persona que no le ha hecho sino mal al municipio. Yo no soy político. O sea, yo soy político, pero yo no estoy haciendo política porque yo ni en Córdoba voto. Yo voto en Bogotá, pero soy una persona muy realista y que me duele la problemática de mi municipio, me duele la problemática de la gente, me duele la problemática que está pasando y por eso le pongo el pecho a la brisa. Y yo quiero que los que están sufriendo la situación, abran los ojos y no se sigan dejando influenciar y sigan vendiendo su conciencia a cambio de nada. Esa es la invitación que les hago. ¿Dónde se interpusieron estas denuncias? Estas denuncias están interpuestas en la Fiscalía. Yo les interpongo casi todas en la Fiscalía General de la Nación y allá por competencia la envían acá a Montería. Igual lo hago en la Contraloría, igual lo hago en la Procuraduría. Yo siempre lo hago en Bogotá, pero yo sé que por competencia todas la envían acá. Ya estas denuncias por enriquecimiento ilícito ya amplié y ya entregué parte de las pruebas de los hechos para como que ayudándole a que la Fiscalía por favor acelere. En este momento la mamá de Luis José está construyendo una casa en San José de Urest de tres pisos. Una señora que no trabaja, hace muchos años que no trabaja, como profesora que fue por contrato. ¿Cuánto ganaba un profesor por contrato? El mínimo. Y hace mucho rato que dejó de hacerlo. Y yo hoy está construyendo que para ustedes Urestano, ustedes la pueden ver, que yo no me lo estoy inventando. Ahí está construyendo una casa de tres pisos. ¿Con qué plata la está construyendo? No es plata del municipio, no es plata de ustedes, no es plata que con esas platas le deberían de servir para que ustedes, para que les solucionen los problemas de servicio, vías y otras cosas más que municipios requieren. La salud, que tienen un hospital que es peor que nada. Señor Vides, mire, señor Vides, permítame. Le presento a Edgardo Lordui, desde su asistencia. Sí, señor Vides, aquí hay algo claro. Usted tiene unas denuncias que ha presentado contra una persona. Obviamente está a la espera de decisiones de los entes de control que se demoren más o menos. Bueno, ya así actúa nuestra justicia. Yo lo que voy es al centro del asunto. Si la ciudadanía del municipio de San José de Uresta está tan descontenta con todas estas acciones de sus mandatarios en el reciente pasado y actual, la ciudadanía es la que tiene que decidir finalmente. Si ellos saben lo que usted está diciendo, por supuesto, yo creo que aquí esperar las decisiones de los entes de control, eso es demorado. Pero aquí lo principal es que la ciudadanía tome conciencia para que hagan lo que tienen que hacer. Si no, olvídese. Todas las denuncias que usted ha presentado no va a pasar absolutamente nada. Es mi conclusión. Usted tiene toda la razón, mi doctor. Es la ciudadanía la que tiene que abrir los ojos. Y ya es. Esa es la invitación que yo les hago. Que abran los ojos y que tomen conciencia porque ellos no saben el mal que se están haciendo con apoyar un elemento de eso. Esa es la invitación que yo le quiero hacer a través de este medio. Que por favor abran los ojos y se den cuenta del mal que se están haciendo. Ellos creen que a cambio de una moneda, de cualquier dos pesos o de cualquier mercado que le den le están resolviendo el problema, no se lo están resolviendo. Entonces esa es la invitación que yo quiero hacerle y sigo insistiendo al pueblo porque el pueblo es el que vota. El pueblo es el que vota, pero el pueblo tiene que tomar conciencia de las cosas. Ellos saben de dónde salió esa plata. Si hoy miran el rancho que tenía el señor Washington y el búnker que hizo, hizo un búnker a la redonda como de una cuadra. ¿Con qué plata hizo ese búnker? ¿Por qué no lo había hecho antes? ¿Acaso después de eso él trabajó? No. ¿Con qué plata hizo el búnker? Entonces eso es lo que yo quiero que el pueblo se dé cuenta y se fije. ¿Qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene? Aunque lo que dice mi querido amigo Edgardo, con respecto al tema, hombre, qué triste que tengamos que decir lo que usted dijo ahora en estos momentos. Que si esperamos las investigaciones de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, no va a pasar absolutamente nada. Qué bueno sería. Desafortunadamente. Qué bueno sería que se estuve en Colombia en ley, que los tiempos, Edgardo, sobre todo por cuenta de que estamos hablando de recursos públicos del Estado, que los tiempos fueran más cortos para resolver estos procesos, a veces se dilatan y uno no sabe por qué. Pero estas denuncias conozco que se vienen haciendo desde hace mucho rato. Y usted lo dijo claro, no pasa nada, infortunadamente. Ahora, el otro tema es de conciencia. Y antes de empezar la entrevista lo estábamos hablando. En San José Duren, el problema también es de mentalidad y la gente cree que por una cerveza, que por un trago de arroz, por una libra de arroz, por un tema, ya se le está solucionando el inconveniente y se van, pasan cuatro años de hambre y cuatro años de horas mal leitas o nunca hechas. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos personas que de pronto tenemos una visión diferente? Que a través de un medio tan interesante, importante, de peso como este, nos ayude a exigirle. Porque si todos nos agarramos de la mano y hacemos una cadena y empezamos a pedir a los órganos de control, no es posible de que ellos por fin, por fin actúen. Porque yo solo, porque si por mí fuera, a ver María, ¿qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Hay otra denuncia además de enriquecimiento ilícito en contra del señor José? Tengo por contratos inconclusos, obras inconclusas, por obras solamente de papel. Como he dicho, de toda sabida por haber, y cuando yo digo denuncia porque ya están denunciadas. Lo que pasa es que me he enfocado últimamente más que todo en el enriquecimiento ilícito, porque si yo me amplío a todo lo que he denunciado los hechos, pues ya ahí empiezan a extenderse más y los tiempos se van a alargar más, y ya sabiendo cómo operan los órganos. Entonces, por eso he querido como que enfocarme inicialmente en el enriquecimiento ilícito. Porque hay tantas cosas, tantas, tantas, y todas están denunciadas, todas están denunciadas. Todas están denunciadas. Pero entonces, por eso me he enfocado en el enriquecimiento ilícito. Esto es ilegal, esta plata no le pertenece, esta plata. Esto viene, exijo, esto viene, toca que el gobierno los intervenga y que esos recursos vuelvan al Estado o vuelvan al municipio de San José Dure. Señor Miguel, esperemos que esta denuncia que usted está realizando en el día de hoy lleven a feliz término y que, digamos que en su defecto también la comunidad tome conciencia de las cosas que vienen pasando hace mucho tiempo en San José Dure, que se han denunciado también por este medio y muchos medios de comunicación a nivel del departamento. Ojalá que las cosas tengan buen camino. Bueno, pues ese es el querer. Esa es la petición que les trago a ustedes a través de su medio, que nos ayuden. Yo no lo estoy haciendo aquí porque me identifico con el que voy a candidato. Estoy haciéndolo así porque me duele lo que pasa en mi pueblo, en mi región, con mi gente. Quiero un mejor mañana para mi pueblo, para mi gente. No estoy diciendo que yo apoyo a X o a Y candidato. No, estoy denunciando a una persona que se enriqueció ilícitamente y que no tenía por qué hacerlo y que hoy vuelve, quiere llegar al poder para seguir enriqueciéndose ilícitamente. Otra cosa que quiero dejar aquí como constancia, que mi vida corre peligro cada paso que doy. Mi vida corre peligro. Tengo muchas amenazas. Me supongo que a partir de hoy, que apenas esto se divulgue, las amenazas se van a cuatriplicar. Entonces, quiero dejar constancia de eso. Quiero que todos lo sepan. Pero bueno, uno de algo tiene que morirse, pero tampoco se puede callar para que los malos sigan haciendo su fechoría porque alguien tiene que denunciarlo, alguien tiene que sacar las cosas a flote, alguien tiene que decir la verdad para que el pueblo lo sepa. Yo estoy poniendo el pecho, pero quiero que sepan que la situación de seguridad mía es complicada y a partir de hoy va a seguir siendo mucho más complicada. Pero bueno, aquí vamos para adelante. Desafortunadamente, como todas las medurías en el país.